Música Ay, nunca pensé que me iba a ver una pantalla de un cine, estoy muy emocionada. Pero también estoy muy nerviosa porque estoy cumpliendo un sueño de tener un TED, pero sobre todo cumplirlo en mi tierra, estar en la piedad, estoy muy contenta. Gracias por esa generosa presentación, me siento muy halagada. Y pues sí, yo soy Tania Rincón, tal vez me recuerden por programas como Venga la Alegría, Lo Mejor de Fox Sports, o por Traicionar a TV Azteca e Irme a Televisa. Ahí como que tendría que sonar una música de suspenso o de traición. Pues esa soy yo y se escucha muy fuerte, ¿no? Como traicionar a una empresa. Eso es lo que se puede pensar. Pero yo lo que realmente pienso es que para hacer eso se necesita mucho valor, se necesitan ganas de querer cosas diferentes y sobre todo no conformarte y hacerle caso a tu intuición. Eso es justamente lo que les quiero compartir esta tarde, que vamos a tener la fortuna de compartir un ratito porque tenemos un cronómetro que nos va a acechar en el tiempo. Así que lo que les acabo de contar es prácticamente un resumen de lo que han sido los últimos 15 años en mi vida profesional. Pero como toda buena historia, tiene un principio. Así que se los voy a ir contando. Espero que la disfruten tanto como yo, Armando. Esta soy yo a los 15 años. Se vale reírse, ¿eh? Se vale reírse. Esa cara de ardilla, pues no es de gratis. Vaya que le entraba a todos los gancitos. Y aquí ya quería empezar a demostrar mi valor. Aquí en Minatala Piedad, como pueden ver en el diploma, pues estudié en el Colegio Juana de Azbaje toda mi vida. Y eso, la señora ya dice eso. Ya quería empezar a demostrar mi valor y el objetivo estaba muy claro. Quería convertirme en conductora de televisión. El cómo no era tan claro, pues cada que yo les decía a mis papás que quería ser conductora, me decían que era una idea muy fantasiosa, o incluso una idea, pues producto de mi imaginación. Y es que claro, lo normal hubiera sido que siendo la más pequeña, siendo la única mujer, pues empezar a estudiar la universidad, una vez acabando la universidad, me incorporara al negocio familiar. Y eso es quizá lo más lejos que hubiera llegado. Y no está mal, no está mal ese sueño. Pero muy dentro de mí yo sabía que estaba hecha para muchas más cosas. Pero sobre todo muy dentro de mí, sabía que tenía el valor para hacerlo. Y si yo les pregunto a ustedes qué es valor, seguramente muchos me van a decir, pues tener valentía, ser osado, ser alguien muy aventado, que no le da miedo a nada, que va para adelante, echado para adelante, como decimos. Algo, pues, más o menos así. Bueno, bueno, vamos a empezar a describir ya el programa, ¿no? Agradecer, por supuesto, a... ¿Y estos tres qué? Están aquí en la Plaza Roja, ¿dóctor? ¿No está viendo? ¿Quiénes son estos? ¿Están cerca de los ojos? Sí, ahora sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Señorita? ¿La familia británica? ¿Puedo hablar su mierda? ¿Dónde se va a decir Cristian? ¡Ya no lo duelo! ¡Ey! ¡Se pueden pasar! ¿Se puede pasar? ¡Ya llegamos a la fiesta! ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Qué tal! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡La fiesta! ¿Y dónde está? ¿Dónde dejaron a su papá? ¡Hueyes! Ahí está. Es algo más o menos así en valor, entre otras muchas cosas. Tiene un final inesperado, acabamos con ese foro y eso es valor definitivamente. Pero hay otro valor en el cual yo me quiero enfocar y ese valor se trata en algo que a mí me define como persona y que sobre todo me ha marcado. Y se los quiero compartir, este es el valor de llegar a ser lo que realmente quieres ser. ¿Por qué te define como persona? Para mí significaba romper esquemas. Para mí ese valor tenía que ver en convertirme en una conductora reconocida, una conductora famosa, una mujer que inspirara, sobre todo eso, una mujer que inspirara. Y chistosamente, algo que me preocupaba mucho desde que era muy pequeña era que se hablara bien de la piedad. Que no solamente se diga, ah, eres de la piedad donde huele a puerco. Porque no se hagan. Eso nos pasa cuando salimos o cuando se enteran que somos de la piedad, dicen donde huele a puerco. Me interesaba que se hablara bien de la piedad. Obviamente que también hacemos las mejores carnitas, o no. Hacemos las mejores carnitas. Y eso era prácticamente lo que me movía cuando tenía 15 años. Así que yo sabía que tenía que convertirme en esa comunicadora que estaba soñando, en esa comunicadora que estaba persiguiendo un sueño. Y llegar a ser lo que realmente quieres ser, conlleva mucha responsabilidad. Porque lo primero que tienes que hacer es creer en tu intuición. ¿Qué es creer en tu intuición? Es hacerle caso a lo que te dice. Hacerte responsable de tus propias decisiones. Porque, ojo, nadie más va a vivir por ti. Las decisiones que tú tomes van a cambiar el rumbo y el destino de tu vida. Nadie más va a vivir por ti. Usualmente cuando estamos metidos en algún problema, o tenemos duda de algo, algo importante que está ocurriendo en nuestra vida, ¿qué hacemos? Vamos y lo consultamos quizá con amigos, o con familia, y acallamos a nuestra intuición. ¿Por qué la acallamos? Porque tenemos miedo de hacernos responsables de nuestros propios errores. Y tenemos miedo a fracasar. Yo honestamente se los digo. Prefiero equivocarme porque yo tomé una decisión, a equivocarme porque alguien más me dijo que tomara una decisión. Así que quiero contarles que mi intuición cuando yo tenía 15 años me dijo, Tania, tienes que aprender a ganarte la vida. Métete a trabajar de payasita, así te vas a poder ganar la vida. Tengo una foto, ahí estoy de payasita. Fui payasita a los 15, pero luego se me atojó ser payasita más grande, así que el payasismo siempre me ha perseguido. ¿Y qué me decía la gente? La gente me decía, ¿cómo vas a desperdiciar tus fines de semana en eso? Claro que no. Además te van a pagar 100 pesos. No los desperdicies. Pues me convertí en payasita y ¿saben qué? Que el haber sido payasita me ayudó a que dos personas que están aquí, que estoy infinitamente agradecidas, Gerardo Ortega y Chicay, me vieran de payasita y me invitaran a hacer un casting en videotelevisión. Obviamente yo sabía que era lo que más quería en la vida. Mi intuición me decía, ve al casting. ¿Estás ansiando tener una oportunidad así? Por supuesto que fui a ese casting y se los presentó. Así me fue. Tres, dos. Hola, mi nombre es Cania, tengo 16 años, nací en la Pia, en Michoacán. Estoy en el colegio Juan Azbá, tengo un quinto semestre de bachillerato, estoy en memoridades. Quiero ganar un ingeniero para ser en tele, echarles las ganas, para reconocer. Para un futuro, no sé, desarrollarme profesionalmente en este ámbito que es la comunicación. Y me encantaría ser en la televisora. Benditos brackets, es lo único que puedo decir después de ver ese casting. Gracias a mis papás que tuvieron dinero de pagarme un tratamiento de ortodoncia. Pero bueno, ahí está el casting, y ese casting, ¿qué hizo? Me reafirmó que estaba en el camino correcto, que era una decisión de vida. Gracias a este casting, me aseguré de que la carrera que quería estudiar era Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Así que decidirme a Guadalajara a estudiar Ciencias de la Comunicación y ya instalada en Guadalajara en el primer cuatrimestre que ocurrió. Que mi intuición me dijo, Tania, métete al casting de Canal 8. Venga, vamos, métete. ¿Qué me decían mis compañeros? Tania, qué oso. O sea, es un programa de música grupera. O sea, qué oso. Que no importa, no importa, pues algo se empieza. No pasa nada. Además, sí te van a pagar. No importa, no importa. O sea, yo me voy a meter. Le hice caso a mi intuición, señores. Y esto ocurrió. Así me ganaba yo la vida. En realidad, ni me la ganaba porque no me pagaban. O sea, yo llegaba en camión en la Ruta 25 en Guadalajara. Me bajaba y me iba caminando ahí en Zapopan para llegar a Canal 8, que hoy, de hecho, ya es un canal importante. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero esos eran mis inicios. Y en esta búsqueda de querer más y más oportunidades, mi querido amigo Francisco Areñano, que aquí está también, me llena de orgullo. Mi maestro de formación artística de toda la vida me dijo, Tania, ¿por qué no entras a Nuestra Belleza México? ¿Te gusta la conducción? Este, es una gran plataforma, es una ventana, te va a ayudar. Y yo no estaba tan convencida porque, francamente, ahorita me ven muy cómoda caminar en tacones, pero no lo hacían aquel entonces. Así que mi intuición me dijo, Tania, esta es tu oportunidad. De ahí han salido grandes conductoras, muchas mujeres que hoy están presentes en los medios de comunicación. ¡Hazlo! Yo le tenía mucho miedo, pero le hice caso a mi intuición. Y aquí estoy portando una corona y una bonita banda que dice Michoacán 2006. No hagan cuentas, no hay necesidad de hacer cuentas. Soy modelo 1986, les voy a ayudar. Y la gente me decía, Tania, es que esas cosas están arregladas. Ya se sabe quién va a ganar. Pues, no importa. O sea, yo soy consciente de que no quiero ser la mujer más bonita de todo México porque ni de mi casa soy, ¿no? No soy ni la más guapa de mi casa. Pero yo quiero estar en un lugar como ese, una ventana tan grande donde hay muchas posibilidades de que un productor te vea o que tengas más, pues, chance de pertenecer a la televisión. Así que, pues, esta fue una decisión importante porque cuando llegó nuestra belleza, llegaron esas oportunidades las cuales yo estaba buscando. Pero llegaron en la Ciudad de México. Fue, sin duda, uno de los pasos más complicados que tuve que dar, llegar a la gran capital. De repente, estar en ese monstruo de ciudad y no saber ni siquiera cambiar un foco o prepararte de comer. Me acordé mil veces de mi mamá, ¿no? No te sabes ni preparar un huevo. Pues, sí, no, no sabía. No sabía cuántas líneas del metro había. O que las quesadillas no tienen queso en México. Esa fue una gran tragedia. Yo no lo sabía. Pero, sobre todo, descubrir que, como yo, había mil niñas más buscando la misma oportunidad que yo. Hubo momentos buenos. No les voy a decir que no. Hubo momentos malos. Más malos. Hubo momentos tristes donde extrañé. Sufrí la ausencia de mis seres queridos. No, porque no es la cercanía de que corres a Guadalajara. Ahora estaba en México. Extrañé muchísimo. Pero cuando se juntan las ganas y la intuición, pues las cosas van ocurriendo y suceden cosas como estas. Bueno, pues eso es. Muchas gracias. 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 Esos son grandes rasgos lo que mi yo de 15 años quería. Lo logré, sí. La verdad es que ha sido un camino lleno de muchas satisfacciones. Ha habido momentos agridulces. Y si ustedes me preguntan, ¿llegué a la fama? Sí. Definitivamente llegué a la fama. Alcancé la fama. ¿Me hizo feliz? No tanto. Porque fama no es lo mismo que éxito. Y eso uno lo aprende de repente con golpes. Quiero contarles que hace poco nuevamente mi intuición tocó a mi puerta y me dijo, Tania, es hora de moverse. Es hora de dejar esa bonita zona de confort donde tienes un sueldo mensual, donde tienes una exclusividad, donde has trabajado en una empresa por más de 13 años, te sientes cómoda, te sientes segura, no te alcanza para todo. Y tienes que empezar a moverte y sentirte incómoda nuevamente con ese espacio, sobre todo para reinventarte. No fue fácil dejar esa exclusividad, dejar esa zona de confort, dejar a tus compañeros de años, dejar un programa exitoso. Sentía como un brinco al vacío cuando quería tomar la decisión, pero yo sabía que estaba hecha para más cosas. Incluso ahorita que les cuento, me vuelve a dar como ese nerviosismo y siento que vuelvo a brincar al vacío y que nadie me va a cachar. Porque no fue fácil. Fue una decisión sumamente complicada, pero de la cual no me arrepiento. Estoy contenta porque he podido alcanzar otras metas, otros logros y cosas que ni siquiera yo me imaginé que podía alcanzar. Evidentemente, cuando tomas una decisión así de importante, tienes que pensar en todo tu entorno. Mi entorno ahora era diferente. Mi entorno ya no era la chavita de 19 años, que no tenía responsabilidades. Ya no era la chavita que sus papás ayudaban. Ya no era la chavita perdida en las líneas del metro en la Ciudad de México. Ahora mis responsabilidades crecieron. Crecieron así, porque ahora me acompaña esta familia. Pero esta familia que he formado, pues también tiene la responsabilidad de una hipoteca, ¿no? Tiene la responsabilidad, pues, de tener un sustento. Incluso, pues, pensar hasta en las croquetas de güero. O, ¿por qué no? Ahora, pues, también en más pañales. Entonces, tomar una decisión así de dejar esa bonita zona, esa bonita zona de confort, pues, no es una decisión nada fácil. No lo fue fácil, pero siempre me gusta recordar a esa niña de 15 y pensar qué consejo me hubiera dado esa niña de 15 años. en un momento donde era un par de aguas en mi vida, donde decidí dejarlo todo para salir a construir más. Así que, esa niña de 15 años, no venía preparada, me hubiera dicho algo más o menos así. espero no llorar porque luego estas cosas me ponen muy sentimental y la hormona, además, que me controla, ¿no?, por el embarazo. Esta niña me hubiera dicho, yo sé que tienes miedo, que ni siquiera lo quieres decir en voz fuerte, porque no te atreves, que te sudan las manos cada vez que piensas cómo harás y no te salen las cosas. Pero también te diría, sigue creyendo en ti. Tú no eres los colores de una empresa, tú eres tu propia empresa. Eres una mujer emprendedora, ama de casa, capaz de generarte nuevas oportunidades. Porque todo eso es tu valor como persona. Así que sigue adelante. Porque hoy sabes que a través de tu intuición has podido descubrir que el éxito viene en diferentes presentaciones. La fama viene en una botella sumamente atractiva, pero totalmente desechable. En cambio, el éxito viene en varias botellitas pequeñas. La de la familia, los amigos, trabajo, como ser individual, y la del sentido de pertenencia. Esa que te ayuda a nunca olvidar de dónde vienes. Porque al final el éxito se trata de tener equilibrio en todas las partes importantes de tu vida. Y de tener el valor de estar donde quieres y con quien quieres estar. Pero sobre todo, de hacerte caso a ti. Así que si pudiera darte un consejo, el consejo sería el siguiente. No vayas tras el dinero. Ni la fama. Hazle caso a tu intuición. Muévete por lo que te hace sentir plena. Por tus pasiones. Si tu pasión es el cálculo, intenta ser ingeniero. Si tu pasión es la creatividad, intenta ser publicista. Si tu pasión es cuidar a los demás, intenta ser doctor. Si tu pasión son los golpes, intenta ser boxeador. Si tu pasión es la cocina, intenta ser chef. Y si tu pasión es ser conductora, como yo, sé payasita, ve un casting, cámbiate de ciudad, pero sobre todo, cree en ti. Hazte caso y nunca jamás te des por vencida. Así que ese es mi yo diciéndoles esto a ustedes, pero también recordándomelo a mí. nunca dejen de creer en su intuición porque sin duda la intuición los va a llegar muchísimo más lejos y sobre todo les va a dar más satisfacción de que están asumiendo y tomando las decisiones con sus propias manos y no porque alguien más se las dijo. Así que, gracias por haberme acompañado. Estoy feliz de estar con ustedes y sobre todo feliz de estar en la PIA. Muchas gracias. Aplausos.